El pasado 4 de diciembre la comunidad de Valladrac en el Cantón de Osa tuvo su primer festival de las semillas, el cual fue organizado por la Fundación Corcovado, esto como parte de un proyecto que están llevando a cabo desde el 2020, por lo que la intención era que las familias participantes dieran a conocer sus conocimientos, prácticas y productos generados tras un proceso de capacitación en agricultura ecológica y regenerativa. Además aspiran a que los participantes den sus primeros pasos en la comercialización de productos y del autoconsumo para que sus huertos puedan representar un ingreso adicional en sus hogares, como parte de lo programado u actividades artísticas, educativas, venta y truque de productos. Durante este proceso hemos realizado clases virtuales donde las personas participantes se unen para aprender sobre diferentes temas y posteriormente hacemos prácticas o talleres en las fincas de las personas que participan. En estas fincas no solamente aprenden los dueños de ellas, sino que también los vecinos de la comunidad van a los mismos lugares para aprender cómo hacer abono orgánico, cómo mezclar diferentes productos y otras técnicas muy importantes para tener productos saludables, pero que también sean saludables con el medio ambiente. Y el día de hoy tenemos la combinación, o al menos por el año de hoy, con esta feria donde las familias traen sus productos y donde están compartiendo el resultado de estas capacitaciones. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de apoyar a las familias de Bahía Draque, pues este es uno de los principales destinos turísticos de la península de Osa y es la puerta de entrada del Parque Nacional Corcovado y la Isla del Caño. Este lugar fue muy afectado por la pandemia, debido a la falta de visitantes, de ahí que la Fundación Corcovado tomó la decisión de llevar a cabo el proyecto. Costa Rica cerró fronteras si el COVID entró, esta zona que es una zona netamente turística, quedó totalmente, la gente se quedó totalmente sin trabajo, sin alternativas económicas y entonces empezamos a pensar que teníamos que buscar una manera de poder brindarles alternativas para poder subsistir. Empezamos a ver más cacería, empezamos a ver más tala y entonces como parte de nuestros esfuerzos de conservación dijimos que tenemos que hacer algo para poder ayudarle a las comunidades a subsistir. Pensamos en la agricultura, sin embargo esta es una zona donde la gente siempre ha dicho que la agricultura no se da, entonces empezamos a investigar sobre alternativas y empezamos a pensar en la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa tiene muchas alternativas muy interesantes porque se usan los mismos insumos de la finca para poder producir y se eliminan los fertilizantes y agroquímicos e insecticidas artificiales evitando así contaminar las aguas y mejorando la salud de las familias. Por ello desde abril de 2020 la Fundación comenzó a implementar en las comunidades una iniciativa de agricultura regenerativa para brindarles a esas personas seguridad alimentaria al plantar sus propios huertos en sus hogares o granjas. El programa ha tenido efectos en la comunidad ya que 45 familias están aplicando su capacitación en agricultura regenerativa a sus tierras. Han aprendido sobre suelos, preparación de camas de cultivo, fertilizantes orgánicos y repelentes, extracción y conservación de semillas y preparación de plántulas. Ahora están produciendo cultivos asombrosos, todos ellos libres de agroquímicos. Entonces hicimos un proceso muy interesante que nos permitió no solo, bueno hablamos con los donantes para poder reutilizar los fondos, para poder brindar capacitación para este tema y además comprarles los materiales, darles las semillas, etcétera, para que ellos pudieran implementar sus proyectos de agricultura regenerativa y hoy año y medio después estamos viendo, bueno tal vez un poquito más de año y medio, los efectos beneficiosos que han tenido y como las comunidades se están beneficiando de una producción enorme de diferentes, de diversos productos, muchos de ellos nativos y además produciéndose con lo que se come. Cabe indicar que este festival fue una forma de compartir experiencias que puedan seguir sumando al desarrollo rural de las comunidades de la península de Osa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!